Esta canción se llama... ¡Bóntate! ¡Bóntate! Bonito, mi amor ¡Ey! ¡Mujer! ¡Bóntate bonito! ¡Osito! ¡Me voy! ¿Con quién? Con su hermana me voy a vivir ¡Brasil! Con su desleo, siempre ¡Bóntate! ¡Bóntate! ¡Bóntate todo! ¡Ey! ¡Tú! ¡Escúchalo! ¡Esto es! ¡Ey! ¡Ruido! ¿Dónde está la nena? ¡Balas! ¿Dónde está la nena? ¡Balas! Ahora sí, vamos a cantarlo todos y todas ¡Anda mi gente! ¡Venemos todos! ¡Woo! ¡Anda usted! Si quieres retenerme a tu lado, cariño Córtate bonito, conmigo, amorcito ¡Fuerte! Si quieres retenerme a tu lado, cariño Córtate bonito, conmigo, amorcito ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las manos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está la nena mala? ¡A ver! ¡Ey! ¿Dónde está la nena? ¡Malas! ¿Dónde está la nena? ¡No se portan mal! ¿Dónde está la nena? ¡Malas! ¡Mami! 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 Y tú te portas mal Si quieres crecer en la naturaleza Venga, bóntate Con mi vida, con mi vida Si quieres crecer en la naturaleza Venga, bóntate Con mi vida, con mi vida Levanta las manos, hey, hey Levanta las manos, hey, hey Levanta las manos, hey, hey Ahora síganme ustedes, no sé Si quieres crecer en la naturaleza ¿Qué, qué? Pórtate Venga ¿Cuánto es qué? Si quieres crecer en la naturaleza Pórtate bonito Con mi vida, amor ¡Saltando! 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 ¡Eso! Ahora sí, ahora sí, vea ¡Oye! Chiquilla bonita ¿Te vas tú? ¡O me voy yo! ¡Habla como es! ¡Eh! ¡Rinio! ¡Oye! ¡No! ¡Muévete, mamá, 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 mamá! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete! ¡Vai a la luz! ¡Con telídeos! ¡Temelo, temelo, temelo! ¡Ya! ¡Oi, Uca!